Hola, hola chicos, espero que estén bien, una vez más bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen mi nombre es Jessica y el día de hoy voy a traer un tutorial de como yo me coloco el cabello así, ondulado, con una plancha que realmente es para alisarlo. Este video ya yo lo había hecho anteriormente en mi otro canal, no sé si ustedes ya lo vieron pero lo estoy repitiendo porque ese canal ya no lo uso, ese video ya lo limé y aparte en este canal hay muchísimas personas que me siguen nuevas que no me siguen en otro canal entonces decidí compartirlo. Otra cosita que les quiero comentar es que durante el video no les voy a decir dónde porque si no me van a hacer trampa y se van a ir directo al lugar donde está la cosa, si yo les digo ahí está al lado o ahí está en el video, van a saltar el video y no lo van a ver todo, así que durante el video les hice un comentario a ver si quieren que yo les dé eso, vean el video si quieren y déjenme sus comentarios con respecto a la preguntita que les hice. Espero que mi cabello así les guste, si no les gusta también me lo pueden comentar y si quieren saber cómo yo me puse el cabello de esta manera entonces sigan viendo el video. Lo primero que les quiero decir es que yo normalmente la mitad del cabello, o sea esta mitad me hago los rulos o me lo ondulo hacia este lado así y esta mitad así. Voy a separar el cabello, lo voy a hacer también como en los pedazos, en pedazos pequeños para hacerme más hondas y que se me vea un poquito más de volumen porque yo la verdad es que no tengo nada de cabello, o sea, tengo muy 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 poquito cabello, entonces yo me lo hago de esa manera para que, para tener, para intentar que se me vea más volumen. Entonces ahora sí, me separo el cabello aquí, mitad para acá y mitad para acá. Y aquí me voy a sacar dos mechoncitos, pero me peino el cabello. El movimiento va a ser lento, pero no peguen como frenazos porque si no les puede quedar la marca de eso en el cabello, entonces lo ideal es que siempre mantengan como que el mismo ritmo. Y aquí lo pueden ver. Otra cosa que yo hago, no sé si son cosas mías o es verdad, es mentira o qué, pero a mí me funciona y es que yo no me toco las ondas sino hasta que ya he terminado de lanzar o de hacerme todo el cabello y se me enfría. Lo mismo voy a hacer de este lado, pero te voy a decir, entonces esta vez voy a hacer el movimiento hacia acá afuera. Si quieren que las ondas entonces le queden no tan en la puta sino más acá, entonces procuren hacérselo más lento aquí. Y yo porque esta parte me la paso, me la bajo como, la jalo como más rápido y aquí es donde me da un poco más para que me quede más en las puntas. Si ustedes quieren que le quede más hacia la raíz entonces ya saben lo que hay que hacer. Entonces aquí me quedo, o sea la onda no comienza desde acá. Y así voy a hacer con el resto del cabello. Les quería comentar algo. El día de hoy como se pueden dar cuenta estoy usando un delineador azul, este es un delineador líquido de NYX. Entonces quería preguntarles, uno, a ver qué opinan ustedes, si me queda bien o mal, si me lo hice bien o me lo hice mal, si les gusta. Y dos, si les gustaría que yo le agregara en la bolsita que le estoy haciendo en el sorteo, este delineador azul de NYX. Me lo pueden dejar saber por los comentarios y bueno, si veo que a mucha gente si de verdad le gusta el delineador, entonces puedo agregárselos. Y ok, continuemos. Después es que lo tengo así, para quienes les guste el cabello así, se lo pueden dejar así. A mí me gusta como que peinármelo un poco y soltármelo un poquito, ¿sabes? Los pulitos. Entonces yo me hago así con las manos. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Déjenme sus comentarios por acá abajo si les gusta. Y si no les gusta... Bueno, así quedó mi look, mi cabello. Espero que les haya gustado. A mí me gusta, espero que a ustedes también les gusta y que si les gusta se lo hagan. Y si se lo hacen, entonces me pueden etiquetar por mis redes sociales que se las voy a dejar por acá. También recuerden dejarme el comentario por allá abajo. Bueno, uno, si les gustó como me quedó. Y dos, sí van a querer por fin que les coloque el detallito ese que les comenté del delineador en la bolsita que voy a estar sorteando de maquillaje. Que para los que no han visto el video del sorteo, entonces pueden ir al link que les voy a dejar por aquí. Para que vayan y vean cuáles son las reglas si quieren participar. No olviden de darme un like si les gustó este video, de suscribirse a mi canal. Y nos vemos en un próximo video.